Se le pegó Leandro ahora. Renta final del programa de hoy, señores, en esta cocina que está hoy sabrosísima, con Diana. Guerra. ¿Te gustó ese? Guerra, guerra. Con sonido. Del bar. Café Racer Bar. Racer Bar. ¿Qué significa en español eso? No, no tiene traducción. Café Bar de Carrera. No tiene traducción. ¿Y Juyendo Bar? Exactamente. Mira cómo está, bienvenida al programa. Para nosotros es un placer que estés con nosotros porque tú eres mujer muy emprendedora, muy, muy, eh, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es una cosa que una mujer es? Yo quiero ver lo que tú vas a decir, ¿por qué? Tú dijiste una palabra. Empowerment. Ah, ajá. No sé traducirla tampoco. No sé traducirla tampoco. Amor, eso mismo, ¿ustedes entendieron? Empowerment. Mira, ¿qué vas a hacer hoy? Yo veo como hay muchos gente como sabroso ahí. Sí, hoy vamos a hacer nuestro hamburguesa especial del bar y vamos a hacer el postre. Bueno, un postre que sacamos justamente ayer y lo estamos haciendo hoy aquí. Lo vamos a estrenar. Ah, pero qué bueno. Mientras tú vas cocinando, vamos a ir hablando del concepto del restaurante. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a sentarnos por acá esto. No hay problema. Esta no es. Ahí, pero yo sé, este es un medio, medio. Mira, cuéntanos. Sí. Tú, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo llega Diana a comenzar este mundo tan lindo de la gastronomía? ¿Qué te inspiró a ti? Sé que te fuiste fuera un tiempo. Sí. Pero, ¿qué te motivó a seguir en ese mundo? Bueno, yo... Tú puedes seguir cocinando. Yo desde pequeña, o sea, siempre lo he dicho, los niños veían Discovery Kids y yo veía Programa de Cocina. Y, no sé, de ahí en adelante se fue forjando ese amor por la cocina y realmente me fui a Italia por un tema de intercambio cultural con AFS y terminó siendo un intercambio culinario totalmente. Lo pude hacer a nivel gastronómico en una escuela de gastronomía y duré un año completo inmergida totalmente en el área culinario. Wow, muy chulo. Muy chulo. Cosa fatos, señorina. Más que te le pudo darme los piates y cuesta cosa. Duré mucho, o sea, lo aproveché mucho. Fue muy chulo, la verdad que sí. ¿Tú no le vas a preguntar un cuento de camino en esa cocina? Ya que no estaba allá. Ahorita, al final. Ok, ok. Lo que pasa es que yo quiero descubrir en ella, aunque yo sé que ella es una mujer como que le gustan los retos, eso es lo que quiero decir ahorita. Le gusta arretarse, ella está ahí arretada. Entonces, la cocina te gustó y entonces llegaste a Ditales y... Me acabé de estudiar, a terminar la carrera de administración hotelera aquí en la Pucamaymo. Ok. Y ahora, en este proyecto de Café Razer Bar, que inicia en diciembre del año pasado, con Michelle Cair, Pedro Junca y yo, estábamos hablando de qué se podía hacer diferente en el país, que realmente es un concepto nuevo, que no existe. Es un bar temático, con respecto a las motos. Ok. Entonces... Oh, ya voy a buscar el racer, ok. Por eso el racer, exactamente. Entonces, vimos que se estaba poniendo un poco lo que era la zona colonial que conocíamos, que era la típica del barcito chilling, que tú ibas a relajarte, sin mucha etiqueta y sin mucho protocolo. Y quisimos traerlo a la ciudad. Ok. Y eso es Café Razer Bar. Es un sitio donde puedes ir. Pero tú traes a quién, en la Cobra, en la Cobra. En Piantini. En Piantini. En Piantini, en la Agustín Lara, número 9, justo al frente hay carnicón. Ok. Justo al frente. Que me gustaba. Es paralela entre Lincoln y López de Vega. Está caliente esto ya. Sí, ya está caliente. ¿No va a poner ningún aceite? Es que no hay. Yo tengo aceite ahí, vamos a buscar después. Vamos a buscar el aceite. Vamos a buscar el aceite. Así que se improvisa en la cocina. Vamos a buscar el aceite. Aquí lo que estamos haciendo es el Agustini Razer Burger, que es el que tenemos allá como signature del bar. Ok. ¿Y qué tiene la carne? La carne tiene carne Angus y como ingrediente especial de nosotros la hacemos con chitorra también. Dale. Ok. Con chitorra. Son chistes con Angus Torre. Sí, eso también. Se la ponemos aquí. Esperar que esté, se ponga a término. Mira, vamos a seguir con el restaurante. Pues sí. ¿Es un bar, restaurante? Bar, restaurante. Es un bar, restaurante. Un bar, restaurante. Sí. Empezó siendo un bar y después nos fuimos, nos fuimos con la comida. Quedamos a hacer un menucito de cinco platos, seis platos y terminó siendo un menú de casi 30 platos. ¿Cómo? Oh, wow. Sí, es bastante amplio. O sea, la oferta gastronómica que ofrecemos es muy variada. Desde ensaladas, carnes y mucho plato para compartir. Visto que es la tendencia actual de que vayamos a un bar, pegamos un trago entre amigos y compartamos en la mesa. Claro. ¿Y ustedes abren a qué hora? Abrimos desde las 12 del mediodía y ya hasta las 12 p.m. o una de la mañana. Ok. ¿Hasta que se quede la gente? Hasta que se quede la gente, exactamente. ¿Hemos sabido cerrar bastante claro? ¿Cuál es la signature de ustedes? ¿Este es un signature de esto? La hamburguesa es la signature de nosotros. Ok. Se llama Agostini Reiserberger por Giacomo Agostini, que es campeón mundial del motociclismo. O sea, es el que tiene más récord de podiums a nivel mundial. 22 podiums tiene exactamente. ¿Tú montó motores? No, yo no, pero soy aficionada. Yo le voy a preguntar a mí. Yo tuve una carrera muy corta en las motos, de un accidente y se quedó ahí. Pero me gustan, me gustan mucho. ¿Y los...? ¿Te pasó algo a mí? Sí, fue un accidente. No, 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 yo me fui por un precipicio, un poco más, pero no me... Ah, no, no, así no. Montando motocromes, que la idea que yo era Jane Boat, y el motor le dio adiós. No. Pero los otros propietarios, que son Chacay y Pedro Junca, sí, son apasionados de las motocicletas. Actualmente tienen, o sea, grupos de motos y tienen sus motos, que son bastantes. Mira, ¿qué contiene esa carne adentro? La carne tiene carne angus, tiene, como podemos ver aquí, tiene pimientos rojos también, y la condimentamos con chistorra, también, para darle un toque diferente a la carne. ¿Tú sabes que tú tienes problemas hoy? ¿Por qué? Porque Sábia City y yo somos jurados del Mayo Burger Tour, que se hace todos los años. Que llegamos tarde y no pudimos participar. Sí, pero el año que viene. Pero el año que viene. Que va a ser bueno. A mí también. Pero por lo menos se está cociendo bien, en un ambiente que no es donde tú lo haces, que no es lo mismo. ¿Te lo aporteo? No, todavía vamos a darle un poquito. Mira, y vamos a hablar del postre. ¿Qué tú vas a hacer del postre? Vamos a hablar del, vamos a hacer el postre. El postre es un scramble apple pie. Scramble, el nombre es scramble apple pie, pero scramble porque el scramble es un tipo de motocicleta. Entonces le pusimos scramble apple pie y la masa de nosotros tiene Oreo. Le pusimos Oreo también. Entonces sí, le puedo explicarlo. Mira, la masa, que es la base del postre, tiene harina, nueces, Oreo y mantequilla. Se mezcla y se hace esta especie de borona que se mete al horno para que tome consistencia y se ponga un poco crujiente. Mira que tú, vamos a una cosa, porque vamos a ir a la pausa, pero vamos a arrancar con el postre. Vamos a arrancar con el postre. Y vamos a la pausa, ¿qué tú crees? No hay problema, perfecto. Vamos a ascender aquí. Señora, estamos aquí disfrutando con esta chica hoy que nos va a poner a comer bueno y saboroso. A engordar un poquito. Qué bueno está esto. Vamos entonces, ¿qué tú vas a echar primero ahí? Entonces aquí vamos a poner un poco de mantequilla. Primero. Para caramelizar un poco las manzanas. Ponemos un poco de mantequilla, que la mantequilla también aporta un poco de cremosidad a la mezcla. Agregamos la manzana, que tiene el zumo de limón. Para que no se oxiden. Para que no se oxiden. Y le da un saborcito rico también. Vamos a la pausa. Exacto. Señora, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a terminar de montar y de conocer un poquito más de Café Razer Bar. Así que no se muevan. Volvemos en breve. Gracias. 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 Gracias.